¡Dale! ¡Diiime! Todo velo de verdad a la gente buena, mi hermano. ¡Pobámonos, corazón! ¿Qué categoría tenemos aquí abajo esta noche, tío? Antonio, mi hermano, te voy a decir una cosa. Por ti, por tu equipo y por el personal que tú llevas, que yo, un placer. Con los amigos que va a dar los pasos, mi hermano. ¡Vámonos a él! ¡Tenemos mucha salud el señor, eh! A ti y a los tuyos. Y a todos los personales. ¡Dale! ¡Diiime! Fuerte para arriba ustedes ya, los que se manden por fuera. ¡Más destrozo, eh! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Fuerto! ¡Dos! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos, eh! Fuerte para arriba. ¡A partir de la plaza! ¡Fuerto! ¡Ahí está, en nuestra plaza! ¡Oído ya, eh! ¡Oído! ¡Oído! ¡Fuerto! ¡Suscríbete! ¡Cianos, señores! ¡Fuerto! ¡Cianos, señores! ¡Fuerto, ángeles! ¡Fuerto! ¡En la plaza! ¡Fuerto, ángeles! ¡Fuerto, ángeles! ¡Gracias! Hay que grabarlo con la que canta, ¿eh? ¡Chuti! ¡Ey! ¡Madre marido! ¡Para acá! ¡Vámonos, eh! ¡A por tu padre, Chuti! Escuchadme, señores. Hay que grabarlo con la que canta, ¿eh? ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, eh! ¡Un poquito más de la revida, señores! ¡Vámonos, eh! ¡Sabe montada, eh! ¡Un pecho flores! Y yo pa' atrás, ¿vale? ¡Vámonos! ¡A Jesús de la gloria! ¡No vamos, pa' atrás! ¡A las pantas, eh! ¡Ella fue de mis mayores! ¡Vámonos, pa' atrás! ¡Estáis escuchando, ¿no? ¡No dueles ni cantar! ¡Vámonos, ahí ya! ¡Los que reviran, los que reviran! ¡Vámonos, eh! ¡No puedo cantar! ¡Nos le van a pagar! ¡Los que reviran, los que reviran! ¡Vámonos, un minuto! ¡Los que reviran! ¡Vámonos, espérate! ¡Vámonos, espérate! ¡Tú, a las pantas! ¡You, eres, yo, tu. ¡Oh, no eres tú! ¡Vámonos, espérate! No puedo cantar ni quiero Ay que Jesús Bueno, eh, señores Si no hay que hablar Un poquito más, un poquito más, eh El sol, el sol, el sol, el sol Bueno, que arranca, eh Bueno, guardia, ¿tú sabes cuándo eras los hijos? Seguimos, seguimos, seguimos Esa es, esa es, esa es mi gente Esa es mi gente Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, eh Seguimos, seguimos, eh Seguimos, seguimos, eh Seguimos, eh Manita, manita, eh Que se va a pasar, eh Ahora está, eh, hijo A ver, hijo A ver, hijo A ver, hijo Nos aguantamos, nos aguantamos Nos aguantamos Finito, 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 finito ¿Ya cómo nos vamos? ¿Ya cómo nos vamos? ¡Vámonos! ¡Bravo, bravo, 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 bravo ¡Bolita! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Ahí tu se va a pasar, y aquí ¿Quién quiere que se tome una copa dentro de nuestro courts ago? A Vamos de izquierdo abajo, eh Bien, thigh MSU fatinho Bien, boys Bien Vamos pa' a mengato Vamos pa'l ¡Vamos vieja! notizamos mañ iniciante